Música 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 Sambones no tiene que existir lo mismo ¡Ja, ja, ja! ¿qué te parece que te parece mi cola yo? te da un caliente que le necesitas columna una a las bandas, ah! pero acá no tengo comida nada, ¿qué cosa voy a comer, feno? puro vacío, el plato vacío, nomás está ¡ah! ¿Aquí quedas al pago? ¿No? ¿De cola? ¡Ay! Sopa también, no se hundan Una cucharita. 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 Una cucharita.